Junto a mí me acompaña Fernando Villamar, analista económico, para analizar un poco la afectación económica que nos traerá esta crisis eléctrica que enfrenta el país. Buen día, economista. Les saluda Valeria Gómez. ¿Cómo estás, mi querida Valeria? Un saludo muy curado a todos nuestros amigos que nos escuchan, nos ven, de Cato Media, y presto para cualquier inquietud que ustedes tengan, ¿no?, respecto a esta afectación de la energía eléctrica. Antes de mencionarte cuál ha sido la afectación económica, estimada Valeria, es importante entender que la energía y el poder de combustible son un engranaje fundamental para la actividad productiva, para que el sector productivo pueda emprender. Y en pleno siglo XXI, tener racionamiento de energía es algo incomprensible, ¿no?, intolerable bajo todo punto de vista. De acuerdo a lo que va a concentrar el Ecuador, este racionamiento de energía, estamos hablando que en el Ecuador existen más de 800.000 empresas, de las cuales el 90% son las MIPIMES, la afectación del 100% de esas empresas, hubo una afectación del 43,8% de estas empresas, de las cuales los tres sectores, las tres actividades más importantes son. De esos 43,8% de afectación, la que tuvo mayor afectación fue el 43,9% de la actividad de la manufactura, el 26,3% en el comercio y el 24,9% en el servicio. Esto de los racionamientos de energía, quería Valeria y queridos amigos que nos escuchan y nos ven. No solamente que es un problema social y económico, sino que esto también a las empresas les influye en un mayor coste de producción. Para que ustedes tengan una idea, la actividad de la manufactura tuvo un costo de producción del 60,6%, la del comercio 76,9% y la del servicio 34,4%. Y adicionalmente, estas afectaciones conllevan a que la actividad productiva venda menos. ¿Cuánto fue la afectación de ese vender menos? El 29,4%. De acuerdo a la Cámara de Comercio de Guayaquil, se pronunció y dijo que esa afectación en dólares aproximadamente llegaba a los 12 millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea, de los tres sectores que yo he hablado, Manufactura, Comercio y Servicio, que aproximadamente en el año generan más de 30 millones de dólares, las pérdidas de esos tres sectores por hora fue de 14,289 dólares. En cuatro horas que hubo el racionamiento de energía solo el fin de semana anterior, perdieron en esos tres sectores 58,156,69 dólares. Es decir, esto de los racionamientos de energía es una afectación gravísima para el sector productivo, para las familias, y no solamente en el tema energético, porque esto también conlleva una afectación en el tema de la distribución o suministro de agua. Entonces, ese también es otro problema que hoy por hoy está cargando la economía ecuatoriana y nos estamos dando cuenta que no existen durante estos últimos años un gobierno que plantea un modelo de desarrollo y que permita a todo el sector productivo privado, a las familias, a los demás inversionistas, tener una situación adecuada desde el punto de vista del entorno de producción. Economista, usted mencionaba que realmente la afectación económica es súper grave. Es significativa. Sobre todo significativa, economista, pero estos apagones, lamentablemente, no es algo nuevo ahora para Ecuador. No recordemos que a inicios del año de este 2024 ya tuvimos apagones de aproximadamente 5 horas, incluso en algunos cantones hasta de 12 horas, y afectó terriblemente la economía que se mencionaba que habrían superado los 1.440 millones de dólares en todo ese tiempo. Sin embargo, como mencionaba, no es tal vez algo nuevo para los ecuatorianos estos apagones, lamentablemente, pero ahora que inevitablemente existe la crisis energética e inevitablemente van a haber apagones a finales de este año, por más que las autoridades digan que están trabajando para que esto no ocurra, será realmente mayor el impacto a la economía en este final de año, sobre todo porque vienen las fiestas de Navidad, el fin de año, entonces realmente será mayor el impacto que tendrá en comparación con inicios de año que tuvimos los apagones. Por supuesto, Valeria, y es importante recargar algo, o sea, esto de que ya tuvimos racionamientos el año pasado, hay un viejo dacio que dice que el que no vivió la historia está condenado a vivirla. Nosotros que conocimos la década de los 80 y 90, sabíamos que el Ecuador tenía un problema energético, sin embargo, durante todo ese tiempo se habló mucho de la creación de la generación hidroeléctrica, porque solo teníamos termoeléctricas, se habló mucho del tema eólico y nunca se hizo nada. Durante el nuevo siglo XXI, para que nuestra ciudadanía entienda, y ya voy a dar las cifras económicas que puede afectar durante estos últimos tiempos, el gobierno del ex presidente Rafael Correa Delgado, para que tenga un comparativo, en ese entonces se creó en Esmeraldas la central termoeléctrica Esmeraldas II. Esa central termoeléctrica Esmeraldas II genera 96 megavatios, una inversión de 100 millones de dólares. Actualmente se trajo una barcaza que está en las esclusas, en el Guasmo Sur. Esta barcaza turca, Carport Ship, dicen que va a generar 100 megavatios hora. La operatividad de esa barcaza es el 85%. ¿Cuánto es el costo de esa barcaza? Que venga a dar energía termoeléctrica, donde se puede generar aquí mismo en el Ecuador. 114,4 millones de dólares. Pero aparte, tienen que entender que para que esa barcaza funcione, Select tiene que proveerle combustible. ¿Cuánto es el costo adicional de esos combustibles? 184 millones de dólares que tiene que pagar Select. La pregunta es, ¿quién va a pagar eso? Los ecuatorianos. Y esto, tomando en cuenta que el gobierno actual no ha tenido bajo ningún concepto, al igual que los otros dos gobiernos anteriores, un análisis profundo de cómo fortalecer la matriz energética. Una matriz que ya en su momento se dejó lista, como por ejemplo, las ocho centrales hidroeléctricas. Coca-Cola, Sinclair, provincia del Napo, Oriente. Se adjudicó el julio de 2011, inaugurado el 18 de noviembre de 2016. Tuache Pilatón, que esto es importante, el ministro del gobierno acaba de decir que Tuache Pilatón queda en el Oriente. Por Dios, Tuache Pilatón queda en la provincia del Pichincha, en la sierra. 24 de diciembre del 2010 se adjudicó y se suscribió el contrato. Inicio de ejecución fue el 26 de mayo del 2011. Tuache Pilatón, Sopladora, provincia de la Suárez Sierra, abril del 2011, inaugurada en el 2016. Quijos, en el Oriente, en el Napo, enero del 2012. El avance de esa obra de Quijos es del 46,72%. No se ha hecho nada para poderla culminar. Manduriaco, provincia del Pichincha, mayo del 2012, inaugurada el 19 de mayo del 2015. Mina San Francisco, de la Suárez Sierra, inaugurada el 15 de enero del 2019. Mazar, del Sintanizagua, provincia de Zamora, Chinchipe, noviembre del 2011, inaugurada en el 2018. La central eólica, la única central eólica que se hizo en el año 2011 y que se inauguró en el año, perdón, en el 2011 y se inauguró en el año 2016. Fue la central eólica Villonaco de Loja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho durante estos gobiernos para poder mejorar ese tipo de generación? Absolutamente nada. Y tenemos muchas centrales termoeléctricas actuales que no se le ha invertido. La afectación para estos últimos tiempos va a ser gravísima. ¿Y por qué? Porque ya el presidente de la República se pronunció y dijo que iba a haber con donaciones de deuda de 180 megavatios aquellas familias que consuman esa planilla. Pero para que ustedes tengan una idea, una familia promedio consume 360 kilovatios hora, donde el kilovatio hora es el 9 centavos. Es decir, llegar a consumir 200 kilovatios hora, que es lo que pretende el presidente de la República, o 180 kilovatios hora, es sumamente inaceptable. Y no se va, ninguna familia va a consumir eso. Y las empresas tendrán que invertir ahora más para poder subsanar este problema que se viene ahora en estos meses que son importantísimos, que son finales del año, donde la gente vende más por el comercio, el sector industrial comienza a producir más para poder, de alguna manera, exportar más. Todos estos temas son sumamente delicados y que hoy por hoy la ciudadanía y la sociedad entera tendrá que pagar los platos rotos y tendrá que pagar la factura. Economista, usted mencionaba lo que anunció el mandatario el día lunes respecto a las planillas de luz de diciembre, enero y febrero, diciembre de este año y enero y febrero de 2025, en el que señalaba que iban a ser completamente gratuitas las planillas de luz hasta 180 kilovatios. Y usted mencionaba, sí, realmente, porque comparando, sería quien consume 180 kilovatios, serían las personas que aproximadamente pagan 20 dólares su planilla de luz. Y tal vez este valor sea el que pagan las familias realmente pobres, que por supuesto existen muchísimas familias pobres en el Ecuador, lamentablemente, pero específicamente de este anuncio, ¿esto realmente tal vez será una ayuda para estas familias que mencionábamos? ¿Tal vez un poco de la reactivación económica o es simplemente un populismo en el marco de las elecciones generales de 2025 por parte del mandatario? Mi querida Valeria, lamentablemente esas familias pobres son las familias que quieren emprender, son las familias que hoy por hoy, dado a la situación económica que vive el país, tienen su pequeño negocio, inclusive en sus casas, en sus domicilios, donde esos negocios utilizan ventiladores, necesitan luz porque en la noche ponen luz para poder vender sus comidas típicas que suelen hacer. Entonces, más que populistas, yo creo que el presidente de la República tiene una mala asesoría, porque asesorar y establecer ajustes para que nuestra sociedad pueda beneficiarse no depende de esto, porque estamos viendo que el presidente cree que el Ecuador es un mendigo, no, 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 o sea, entendamos algo. El Ecuador y los agentes económicos no necesitan que se les condone el tema de la energía, necesitan que haya energía, porque el haber energía implica que generen más beneficios del que no la haya. Entonces, son cosas importantes que debemos entender en pleno siglo XXI. Entendamos que los países que han crecido y se han desarrollado han establecido modelos de desarrollo que hoy por hoy son inevitables para que una sociedad y los agentes económicos puedan no solamente crecer, sino también desarrollarse. Y uno de esos modelos que ya se ha aplicado en distintas economías como China, Singapur, Noruega, Japón, los mismos Estados Unidos, son modelos de desarrollo en los modelos donde establecen que no solamente la tecnología, sino la energía, es fundamental para poder comenzar a entender que la capacidad productiva tiene que ir de la mano con una mayor actividad y participación del gobierno. Y eso es lo que no estamos entendiendo. Estamos hoy por hoy volviendo a ese pasado donde se estableció y se normalizó de que el sector público es lo ineficiente y que solo el sector privado es lo eficiente. Y eso es lo que debemos ir cambiando. El sector público en todas las economías que he mencionado es la que ha permitido de que los agentes económicos puedan tener condiciones más favorables, energía más barata, tecnología más barata y que puedan, de alguna manera, comenzar a entender que esto es un engranaje entre lo público y lo privado y no solamente o lo privado o lo público. Economista, y bueno, si viene esta crisis energética que viene en los apagones, va a afectar y no solo por la inactividad que va a haber durante esos apagones, sino también que tomar en cuenta que estas pérdidas no solamente se limitan al no trabajar por lo que no hay energía, sino también a la inversión que se necesita para reparar daños tal vez en infraestructura, en maquinaria, en daños causados por estos cortes abruptos que habrán próximamente, pero existe algo que puedan hacer los pequeños emprendedores, incluso también las grandes empresas, tal vez para que esta crisis energética no les golpee tan fuerte o tal vez una especie de colchón que acciones deberían tomar para que no sea tan fuerte esta crisis. O sea, adquirir una planta es costoso. Por supuesto. Una planta de generación es costosa y si ya se estableció un estudio y ese estudio se dice que el 43,8% de los 800.000 empresas que existen en Ecuador más de 800.000 empresas que existen en Ecuador no pudieron hacerlo, ¿quién dice que ahora lo van a hacer? Es muy complicado, muy complicado. Más bien, el gobierno debería haber incentivado no generando un mayor costo en este caso de incrementar el impuesto a valor agregado sino más bien haberlo reducido como iniciativa favorable para el sector productivo no solamente privado sino también para el consumo de las familias. Pero ¿por qué no se ha dado eso? ¿Por qué no se ha dado las inversiones, Valeria? Para los sectores que yo he analizado justamente energéticos porque lamentablemente estas propuestas que fueron infundadas por un organismo internacional multilateral como fue la ley para enfrentar el conflicto armado interno de incrementar el IVA y no solamente el IVA incrementar el impuesto a la renta del 22 al 25% y de incrementar el impuesto a esa ley de divisas del 5% que tanto se criticó en su momento no ha podido generar la recaudación que necesita y requiere el gobierno para que tengan una idea en la recaudación del IVA de enero a mayo que dicho sepas el Banco Central no ha actualizado todavía estando ya mediados de septiembre no ha actualizado la información y solo tienen hasta mayo de enero a mayo el 2024 hubo una recaudación en promedio en el IVA de 561,44 millones de dólares si lo comparamos al mismo periodo en el 2023 que hubo crisis 524,26 millones creció en el 7% pero si lo comparamos al 2022 que fue un año próspero para el Ecuador el IVA al 12% recaudó 535,74 millones de dólares es decir el crecimiento dura apenas el 4,7% entonces si tú no creces lo que en su momento se dijo que iba a crecer para poder obtener recursos suficientes es lamentable decirlo pero no tienen los recursos que ellos pensaban tenerlo y como consecuencia aquello aparte de no tener los recursos fue un castigo directo al bolsillo de los ecuatorianos por eso es que el consumo ha disminuido la inversión no se ha fomentado porque lamentablemente el costo de financiamiento en el Ecuador es carísimo para que tengan una idea estamos hablando hoy por hoy de una tasa efectiva en el costo de financiamiento de empresas productivas de grandes empresas más del 11% estamos hablando de las pequeñas y medianas empresas con un financiamiento del 16% y estamos hablando de unas microempresas de un 30% entonces ¿cómo nosotros podemos pedirle a estos empresarios que asuman un rol de poder comprar una planta si no existe el financiamiento adecuado porque hasta eso hasta el financiamiento en la parte pública lo destruyeron que era lo que permitía a los empresarios acogerse a un financiamiento a muy largo plazo a un bajo costo hoy por hoy los únicos las únicas instituciones financieras que dan crédito es la banca privada y la banca privada ya conocemos cuál es su accionar ellos no pretendemos en un concepto dar un periodo de tiempo más allá de 5 años con un costo de financiamiento bajo claro economista bien por cuestión de tiempo es importante culminar esa entrevista economista pero por supuesto invitado a una próxima ocasión para seguir analizando porque realmente la crisis energética no es un tema de un día o de un mes lamentablemente sino va de largo y va a traer definitivamente más consecuencias no muchísimas gracias a ti Valeria al canal felicitaciones a la Universidad Católica de Santiago Guayaquil una alma mater que en su momento también yo fui estudiante y decirle a todos los ecuatorianos que tengamos esperanza tengamos esperanza de que las cosas puedan cambiar ya vienen nuevas elecciones y entender que debemos exigir como ecuatorianos que cualquier candidato tenga un plan que nos demuestre cuál es el modelo de desarrollo a seguir así es economista bien estuvimos con Fernando Villamar analista económico para hablar de la afectación económica que nos traerá la crisis energética que ya se está viviendo en el Ecuador en el Ecuador